¡Ay, ahí vienen! ¿Cómo están, Oraya? Camila, buenas noches, bienvenida. Pero vienen de Cuerina esta noche. Mirá, ¿eh? ¿Cómo están, Oraya? Muy bien, buenas noches a todo el público, Carlitos, buenas noches, Jimena, al jurado. Muy felices, un ritmo que es muy popular en toda Bolivia. Queremos agradecer a todas las personas que apoyan este ritmo, en especial el tema que nos ha tocado impresionante. Es un tema muy conocido y agradecer al grupo Maroyu, un ícono de la música chicha en Bolivia. Muy bueno. ¿Cómo estás, Cami? La verdad, muy emocionada, ¿no? Por bailar y hasta Jimena, ansiosa. Hoy no te voy a ver por los aires porque no hay truco. Hoy no, hoy no. Hoy me van a ver en otra faceta. En otra faceta. Me encanta, me encanta. Bueno, no me puedo estar esperando. Se está destapando cada vez más, Camila, ¿no? Ya han visto ustedes las entrevistas, las notas, las opiniones. Es tremenda. Así que como ustedes la ven, bueno, ahora me muero por verlos bailar. Yo también. Así que, por favor, la dicen ustedes. Si quieren inmunizar a esta pareja, deben enviar Brian al 277. Pregunto, Brian, Camila, ¿están listos? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno. Fue con la pista. Con la pista. Chau. Tres, dos, uno. Pregunto, pereza. Pregunto, pereza. Pregunto, pereza. ¡Vamos! 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 Comenzamos ahora con Mariano y el voto secreto. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche. Estoy preocupado por Camilita porque me contó de la Academia de la Paz. El coach me dijo que ya no son las mismas de antes, que no tenés ganas de ensayar, que no estás interesada y sé que estás en crisis con Brian por tus declaraciones que supuestamente estabas enamorado de él. Estás en crisis con él, no se llevan muy bien, no se hablan. ¿Es verdad todo esto? No, la verdad que no. Yo trato de ponerle toda la onda, pero sí el coach me dijo que no era la misma de antes, pero yo siento que estoy tratando de ponerle todo lo mejor. Bueno, Brian también me parece que está todo mal, ¿no es cierto entre ustedes, Brian? La verdad estamos pasando por un momento en el cual necesitamos un poco más de comunicación. Sí, hemos notado un poco de cambio, hay que admitir en Camila, pero lo que yo tengo, tengo una gran esperanza de que ella vuelva a ser la Camilita del principio, con la misma fuerza, con ese cariño y creo que lo ha demostrado y espero que hayan visto también ustedes eso. Bueno, ojalá hacen soluciones, chicos. Minuta secreta, la saben luego. Gracias, Mariano, escuchamos a Chichi Kim. Bien, este, Brian, bueno, según lo que yo vi de música chicha, no somos unos expertos en este ritmo, pero creo que estaba un poquito pasadito de velocidad, ¿no? Sí, era como que muy... y normalmente yo lo que veo en la chicha es mueven más la parte de la cintura para abajo. Eh... muchos pasos de salla también habían por ahí. ¿Estaba pensado eso? Caporales. Caporales. Sí, bueno, de todos modos, este, no sé, algo no lo sentí tan bien. Ocho. Ocho el voto de Chichi Kim, muchas gracias, escuchamos a León Micalarrié. Buenas noches, ¿cómo están? Eh... se nota la falta de comunicación entre ustedes, porque están yendo a dos velocidades diferentes. Si bien la chicha es mucha energía, tiene una esencia que se tiene que transmitir más allá, que no va por la parte técnica, que no va tanto, este, por la limpieza en los movimientos, que fue, creo que una de las cosas que más hiciste vos, Brian, movimientos muy limpios, muy técnicos. Es más esencia... También considero que vos estabas con una energía sobrepasada ya. A mí, te juro, te veía bailar y me daba la impresión de estar viendo una mezcla de Caporales, ahí una cosa media... media... media rara. Tienen que solucionar, es una parte de la competencia que ya es peligrosa, así que... Siete, el voto de Verónica, y cerramos con Sixto... Ah, no, nos falta Carmen en la paz. Adelante, Sixto. Este, muchachos, bienvenidos a la pista. Les voy a decir que creo que, personalmente, creo que es el peor ritmo que he visto de ustedes. Brian, no estás cambiando nada. Así como criticamos a los gemelos de que todos sus pasos eran exactamente lo mismo, me pasa mismo contigo, te voy bailando chicha, y me parece que estás bailando cualquier otro de los ritmos que he visto hasta ahora. Y hoy, por primera vez, Camilita estaba perdida por un lado, perdón, Camilita estaba perdida por un lado y me estaba perdido por otro. De la que no me gustó para nada. Arreglen eso, muchachos. Y como dice Verónica, hay que bajar un poquito la velocidad, y Chichi también lo dice. Tienen que bajar la velocidad, vas muy rápido, hermano, muy rápido. El voto de Sixto es un cinco. Cerramos ahora sí con Carmen en la paz. Adelante. Bueno, buenas noches, Brian, Camila. La verdad, sí, yo también vi que está un poco acelerado el ritmo. Realmente, este ritmo tiene que ser muy sentido. Tienes que disfrutarlo. Y creo que ha sido un poco mecánico, muy, muy, muy aeróbico. Esta es mi nota. El voto de Carmen es un cinco también. Muchas gracias, Brian, Camila. Lo despedimos con este aplauso del público. Y ahora nos vamos con Jimena Salser y este consejo junto a la mejor aerolínea de todo el país.